Familia de 24 Morelos, muy buenos días, son las 7 de la mañana y este es el resumen informativo de 24 Morelos. La coalición de transportistas del estado de Morelos aseguró que en los últimos meses aumentó el asalto a taxistas en poco más de 30%, es decir, si antes había 20 asaltos en la entidad, ahora son 30 los trabajadores del volante que son víctimas de la delincuencia. Sin embargo, aseguraron que los trabajos de prevención del delito, que se llevan a cabo desde la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz, son los implementados operativos en las colonias denominadas focos rojos y pudieran disminuir el número de asaltos y la inseguridad que aqueja este sector. Seis policías de Temisco fueron imputados con los delitos de abuso de autoridad, robo, daños, delito contra la Administración y Procuración de Justicia y otros por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, tras unos hechos suscitados en abril de 2020, ya que detuvieron, persiguieron, agredieron y dañaron la propiedad de un hombre y su familia en aquel municipio. El colectivo Cuernavaca pidió a los ciudadanos que participen masivamente en la consulta ciudadana que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto, ya que es un tema inédito en la vida democrática del país. Señalaron que se podría someter a juicio a los expresidentes de México desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. Gracias por poner tu atención a este el resumen informativo de 24 Morelos. Recuerda visitar nuestra página web www.24morelos.com para tener la información más destacada. Hasta la próxima. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y entérate antes que nadie de la información más relevante en el estado. Facebook, 24 Morelos. Twitter, arroba 24-morelos. Instagram, arroba 24-morelos. YouTube, 24 Morelos. Y nuestro sitio web www.24morelos.com.